Muy bien autores, continuamos con las preguntas de pediatría, ahora veremos preguntas de exantemas, ¿correcto? Pregunta 143 Establece la relación entre las columnas sarampión, rubiola, varicela, monoclusa infecciosa, herpes simple con las lesiones típicas, ¿no? o clínica típica de cada uno de ellos infonopatía generalizada, esplendomegalia, lesiones simultáneas en diferentes estadios vesículas pequeñas sobre base eritematosa y mancha de Forchheimer y mancha de Coplic ¿ok? Muy bien, vamos con la primera Sarampión, ¿sarampión con qué se relaciona, chicos? con mancha de Coplic ¿ya? A con 5, entonces ¿ok? Muy bien Mancha de Forchheimer, ¿eso va con qué, chicos? con rubiola, ¿no? Mancha de Forchheimer va con rubiola, sería B con... B con 4, ¿ok? Muy bien ¿Qué más, doctores? Lesiones en distintos estadios, eso sería típico de varicela, ¿no? C con 2, entonces Infernoopatía generalizada y esplendomegalia, eso es típico de monóculos infecciosa, D con 1 Y herpes simple, vesículas pequeñas sobre una base eritematosa E con 3, ¿correcto? Por lo tanto, chicos, sería A con 5, B con 4, C con 2, D con 1 y E con 3, ¿correcto? Por lo tanto, la clave correcta sería la letra E Pregunta de exantemas, pregunta para relacionar ¿Ok? Muy bien 144 ¿Cuál se conoce como la sexta enfermedad? Muy bien, listo, doctores Recordad, por favor ¿Ok? Para esto les enseñé una mnemotecnia ¿Ok? No se olviden Los exantemas clásicos Exantemas clásicos Yo le dije acá, doctores Una mnemotecnia, ¿no? ¿Se acuerdan? Cántalo, por favor Sara Es una latina ¿Correcto? Que le gusta rumbear Sara es una latina que le gusta rumbear Con un duque ¿Ok? Sara es una latina que le gusta rumbear con un duque Por lo que quiere Una infección exantemática ¿Correcto? Sara es una latina que le gusta rumbear con un duque Por lo que quiere una infección exantemática ¿Sara de qué, chicos? Primera enfermedad De sarampión ¿Latina de qué? Segunda enfermedad De escarlatina Rumbear de qué? De rubiola Duque de qué? De filatoc duques Infección de eritema infeccioso Y exantemática de sexta enfermedad ¿No? De exantema súbito ¿Ok? Muy bien Por lo tanto, chicos ¿Cuál es la sexta enfermedad? La sexta enfermedad es exantema súbito Por lo tanto, la clave, chicos También llamado Rociola ¿Ok? Exantema súbito También llamado Rociola 145 Lactante de 10 meses Presente una erupción febril Congestión Lesiones vesícula súbito Lesiones vesículas Lesiones vesículas En lengua En lengua Paladar Y palma de las manos Y pies Creo que es cantado ¿No, chicos? Eso es la llamada Enfermedad Mano Pie Boca Recordemos, chicos Etiología ¿Quién lo causa? Lo causa el coxaque tipo A ¿Ok? Lo causa el coxaque tipo A ¿Cuáles son sus pródromos? Resfrío ¿Correcto? Su pródromos sonrofrío Luego viene su exantema ¿Cómo es el exantema? Su exantema es vesícula umbilicada Igual, doctores, que varicela Pero acá se distribuye en mano Pie Y boca También cursa con enantemas, por si acaso ¿Ya? También cursa con enantemas Por eso acá, ¿no? Eritema faringio Lesiones vesículas en la lengua ¿Ya? ¿Cuál es su tratamiento, doctor? Tratamiento simplemente sintomáticos Nada más Incluso sintomáticos locales ¿Ya? Y su ¿Tiene prevención? No tiene prevención No hay vacuna para esto ¿Ok? Muy bien Por lo tanto, ¿quién lo causa? El coxaque tipo A Recuerden que es el mismo que también causa Causa enfermedad mano, pie, boca Y es el mismo que causa también herpangina Es el mismo que causa herpangina En cambio, hay otro coxaque Que es el coxaque B Que te hace miocarditis ¿Ya? B de bobo Acuérdate La clave sería la letra D 146 Una niña de 4 años Presenta febrícula, cefalea, coriza Ok, identifica esto Febrícula, cefalea y coriza Eso, chicos Es un resfrío ¿Correcto? Tres días después, dice Le aparece un exotema facial homogéneo Como bofetada Ya, con eso está cantado, chicos ¿Ya? Muy bien, con eso cantado ¿No? Es un eritema infeccioso ¿No? Que se extiende de tronco Y es terminada en forma de máculas eritematosas difusas Las que se aclaran en su parte central ¿Ya? Ahí está la secuencia, ¿no? Esto sería 1 2 Y este aclaramiento Sería el 3 ¿De qué, doctor? De eritema infeccioso Ok, recordemos ¿Quién es la etiología? La etiología es el Deritema infeccioso Bien, es el parvovirus B19 Parvovirus B19 ¿Correcto? Esa es la etiología ¿Quiénes son sus pródromos? El resfrío Que justo te lo han contado arriba ¿Cuál es el exantema? Acá el exantema tiene una secuencia Primero hace el famoso signo de la pofetada Luego hace un empe Exantema eritematoso Máculopular eritematoso Pero que recuerda que no descama No descama ¿Ok? Y luego hace un aclaramiento, ¿no? Se aclara, desvanece No descama Solo desvanece Por eso deja un patrón reticular O un patrón en Chicas, ¿cómo se llama esto? En encaje Reticular o en encaje ¿Ya? Muy bien ¿Cuál es su tratamiento? Simplemente sintomáticos ¿No? Y su Recuerda que no hace fiebre Su resfrío Lo característico es que no hace fiebre A lo más hace febrícula Como te dicen acá ¿Ok? Y que su prevención No lo tiene No hay prevención No hay vacuna para esto La clave sería Eritema infeccioso 147 Niño de 4 años Con febrícula Cefalea Rhinorrea Ok Eso entiéndelo como un resfrío ¿Correcto? Luego de 2 días Eritema Encara Que se extiende con erupción Pápulo eritematosa difusa Eritema encara Ese es lo primero Del exantema Erupción Pápulo eritematosa difusa Esa es la segunda lesión ¿Ok? Y son aproximadas de extremidades Que aclaran pronto Dice Ok Dice la tercera ¿Ve la secuencia? Refrio Que luego se extiende En cara Luego en cuerpo Y luego se aclara Dejando un aspecto reticular Muy bien chicos ¿Quién hace eso? Ese es un eritema Infeccioso ¿Y quién lo causa? Parvovirus De 19 ¿Ok? Miren Recuerden que no va con fiebre A lo más Con febrícula ¿Ya? 148 Niño de 5 años Con fiebre de 39 grados Y dolor de garganta De hace 2 días Un día después Se aprecia un exudado Purulento En amígdalas Exantema eritematoso En todo el cuerpo Con pulito Y lengua roja Ok chicos Tiene 5 años Tiene fiebre elevada Garganta Comprometida Con exudado purulento Esa es una faga bacteriana ¿No es así? Y luego dice Que hace un exantema Eitematoso En todo el cuerpo Y lengua frambuesada O lengua roja Esa lengua roja Me hace pensar ¿En quién? En la escarlatina ¿Ya? Letra A Escarlatina Chicos ¿Quién causa la escarlatina? Etiología Estreptococo Betemolítico Del grupo A También conocido como Piógenes ¿Correcto? Muy bien ¿Quién es su pródromo? Su pródromo Es la faga bacteriana Promo Es la faga bacteriana Que luego hace sus lenguas ¿Cuántas lenguas? Tres lenguas ¿No? La edematosa La de fresa blanca Y luego la de fresa roja O aframbuesada Muy bien Luego hace el exantema ¿Qué exantema? Exantema micropapular Eritematoso Que suele comenzar ¿Dónde? En zona de flexura ¿No? Cuello Axila Ingle Y luego se distribuye En todo el cuerpo Haciendo signo De la lija gruesa Por ejemplo Respeta la zona perioral Es más fácil De filatop Se llama eso Al respetar De la zona perioral Aparece línea de pastia También ¿No? Y que luego Descama Su descamación Es una descamación Gruesa Como si estuviera Mudando de piel ¿Ok? Tratamiento Además de los sintomáticos Hay que dar antibióticos Tipo penicilina ¿Tiene prevención? No No hay prevención ¿Correcto? No hay prevención Y las complicaciones Por si acaso Son las mismas Del estetococo Piógenes También llamado Estetococo Betemolítico De grupo A ¿Ok? La clave sería Escarlatina ¿Ya? 149 Niño de 6 años Con fiel de 39 grados Y dolor faringio De las 24 horas ¿Ok? Eso Es una faga Entonces ¿No? Luego del cual Presenta lesiones Máculopopulares Eritematosas En pliegues Inguinales Y axilares Y palidez perioral Esa palidez perioral En la fase de filatof ¿No? Y acá en los pliegues ¿Cómo comienza el exantema? Después de una faga Probablemente bacteriana ¿De quién estamos hablando? Nuevamente Estamos hablando De escarlatina No puedes marcar Exantema súbito Porque para que tú marques Exantema súbito Te tiene que decir Que aparece fiebre Que luego desaparece Desaparece Y luego chicos Aparece un exantema Para rubiola Te tiene que hablar De bastantes xenopatías Lo cual ni siquiera Te lo comentan Para varicela Te tiene que decir Vesícula umbilicada Que no te lo menciona ¿Ok? Muy bien 150 Escolar de 6 años Con faringomidilitis aguda Después de 24 horas Presenta Un exantema Micropapular rojizo En cuello Y tronco Que se extiende a extremidades Predominando En los pliegues Región inguinal O sea en zona de flexura Y en codo Ese encodo Sería lesiones de pastia ¿Cuál es el diagnóstico? Nuevamente chicos Tiene la edad Para una faga bacteriana ¿No? Ahí está Y el exantema Micropapular rojizo ¿No? Y que predomina En la zona de flexura Eso es escarlatina ¿No? ¿Sí? Para rubiola Te tiene que hablar De enopatías Que no te lo mencionan ¿Ya? Y para varicela Te tiene que decir Exantema vesicular Que no te lo menciona Tampoco 151 Llega a emergencia Un paciente pediátrico Con un tiempo De evolución De 5 días de fiebre ¿Ya? Con ojo rojo Ojo rojo Lengua roja Dedos hematizados Edematizados Y lengua en fresa Ok chicos La lengua en fresa Recuerda Tú puedes pensar Con esto En escarlatina O en kawasaki Pero cuando te dicen Ojo rojo Lengua roja Y más que todo Dedos edematizados Yo pienso No en escarlatina Pensaré en kawasaki ¿Correcto? Con el ojo rojo Y con dedos hematizados Pienso en kawasaki ¿Estamos de acuerdo? Muy bien Entonces recordemos Kawasaki ¿Qué es chicos? Es un tipo de vasculitis De pequeños y medianos vasos ¿Correcto? Un tipo de vasculitis De pequeños y medianos vasos Típico de los niños ¿Ya? Etiología No hay etiología Etiología desconocida ¿Ya? No hay etiología para esto ¿Ok? Pero si hay criterios Para el diagnóstico ¿Cuáles son criterios chicos? El criterio base para esto Es la fiebre Que debe ser mayor o igual a 5 días Más 4 o 5 De los 5 criterios ¿Cuáles son los 5 criterios chicos? Exantema Polimorfo Exantema Polimorfo ¿Cuál doctor? ¿Qué más? También chicos Los ganglios Adenopatías Adenopatías que deben ser grandes Más de 1.5 centímetros A nivel cervical Por si acaso ¿Ya? 3 Ojo rojo 4 Boca roja Cuando digo boca roja Me refiero chicos A labios agritados Rojos Y La lengua frangüezada ¿No? Y 5 chicos Lo que viene a ser pues Las lesiones acrales Lesiones acrales Compromiso acral Y cuando digo eso Me refiero a edemas En un primer momento Edema de dedos Y luego de escamación ¿Ok? Ante el tratamiento chicos ¿Qué tenemos que dar? Ante el tratamiento Gamma globulina A 2 por kilo 2 gramos por kilo Más aspirina A 80 a 100 miligramos 80 a 100 miligramos por kilo ¿Correcto? No marcaré escarlatina Porque la escarlatina No va con dedos Erematizados Y no va con ojo rojo ¿Ya? Tengan cuidado con eso Muy bien La clave sería Kawasaki 152 Ante un niño con fiebre 5 días de evolución Ahí está Fiebre con 5 días de evolución Exantema polimorfo Inyección conjuntiva bilateral Eso significa Ojo rojo Lengua fresa Labios secos Agrietados Ok Sería la boca roja ¿No? Si bien no cumple Todos los criterios Igual me está orientando Chicos A marcar Kawasaki ¿Ok? Por favor No marquen escarlatina ¿Por qué doctor? Porque la escarlatina No va con ojo rojo No va con exantema polimorfo ¿Ya? Eso piensa En Kawasaki 153 El agente etiológico del exantema súbito Ok chicos Recordemos exantema súbito ¿Quién causa el exantema súbito? La etiología Viene ser el virus herpes humano 6 Aunque también el 7 Pero más relacionado al tipo 6 Los pródromos Comienza como resfrío Pero algo interesante en este resfrío En este resfrío Va con fiebre muy elevada La cual chicos Desaparece Y ahí aparece un exantema ¿Qué exantema doctor? Un exantema Exantema Máculo popular Rosado Al caer la fiebre ¿Correcto? Muy bien Justamente ahí viene Es otro nombre de este Que también se llama Rociola ¿Ok? Muy bien ¿Cuál es el tratamiento? Simplemente Sintomáticos Dentro de las complicaciones Lo quieren asociar mucho Con lo que es convulsión febril Y su prevención No hay prevención No hay vacuna para esto ¿Ya? Muy bien S es exantema Súbito También llama Rociola La letra D Muy bien Causado por el virus herpes No te confundas con Coxsackie Chicos El Coxsackie A Genera enfermedad Amado de boca Y el B Te hace miocarditis Ten cuidado por favor ¿Ya? 154 Ok ¿Cuál es la enfermedad Caracterizada por un periodo De incubación De 1 a 2 semanas Fiebre alta Por 3-4 días Y exantema Máculo Vapulargenizado De corta duración Que aparece Al ceder la fiebre Acá es el dato Aparece Al ceder la fiebre Sin descamación Ulterior Dice Ok chicos ¿De quién estamos hablando acá? Estamos hablando de exantema Súbito Que aparece Al caer la fiebre ¿Ya? No voy a marcar rubiola Porque rubiola no hace eso Además te hubiera dicho Adenopatías Sarampión tampoco hace eso ¿Ya? Además te hubieran dicho Exantema maculopacular Eidematoso Que sí descama ¿No? Descamación fina Furfurácea ¿Ya? Muy bien 155 Niño de 7 meses Con fiebre de 39.5 grados Hace 3 días Presenta rinorrea Inflamación faringea ¿Ok? Y ganglios cervicales Pequeños Y diarreita Dice La fiebre no cede 4 días después Cuando aparece Un exantema No pruriginoso Ah ok Chicos miren Dice que tuvo 3 días de fiebre Hace 3 días Comenzó con esto Con fiebre ¿Ya? La fiebre no cede ¿No? 4 Así está la pregunta Tal cual Por si acaso No lo queremos modificar La fiebre no cede 4 días después Cuando aparece Un exantema Ah ya Primero tuvo fiebre Que cayó Y luego aparece Un exantema Entonces si la fiebre Cae Y aparece Un exantema Chicos ¿No? Y aparece un exantema Eso puede Autorecer la secuencia De exantema Súbito También llamado Rociola ¿Correcto? Muy bien doctor Pero tiene ganglios Chicos Eso no importa Ya les comenté Todos los exantemas Hacen ganglios Si hay un dato más Que te oriente A otro exantema Marca ese En base a ese dato más En este caso El dato más acá es La secuencia La caída de la fiebre Y aparición del exantema Por eso no marco rubiola Por más que me digan ganglios ¿Ya? Infección enterovírica Enterovírica No pues chicos Nada que ver ¿Ya? 156 Lactante de 12 meses O sea Un año de edad ¿No? Hace 6 días Inicia con fiebre De 38 a 39 grados De 2 días de duración Con coriza Y marzo general ¿Ok? Al tercer día O sea Una fiebre que duró 2 días Y al tercer día Fiebre que duró 2 días Luego desaparece Y ahí Al tercer día Aparece un exantema Ok chicos Un exantema Máculo popular En cara Y luego se canaliza Y desaparece 3 días después Muy bien ¿Quién sería entonces esto? Fiebre Que luego cae Y aparece un exantema Esa es la secuencia Típica de exantema Súbito También llamado Rociola Letra D ¿Por qué no marco Doctores rubiola? Porque para rubiola Solo te tiene que decir Exantema Con adenopatías Ni siquiera te menciona Las escenopatías ¿Ya? El item infeccioso No va con fiebre Doctores No suele hacer fiebre ¿Ya? Muy bien Y sarampión Me hubiera dicho Pues doctores Que hay descamación ¿Ok? No te lo menciona La clave sería Exantema Súbito 157 Lactante de 11 meses Presenta durante 3 días Fiebre de 39 grados Que cede espontáneamente Presentando luego Erupción maculopular rosada Todavía te dice No por el que no hacen tronco Que se extiende A cara y extremidades ¿Cuál es el diagnóstico? Ok chicos Dura 3 días de fiebre Y que cede espontáneamente Dura 3 días Que cede la fiebre Y ahí aparece Presentando luego Dice Un exantema Exantema maculopular Y todavía te dice Rosado Te apoya todavía ¿Ok? ¿Quién hace esta secuencia? Exantema Súbito También llamado Rosiola Letra A ¿Ok? No voy a marcar Sarampión Porque para sarampión Te tuvo que haber dicho ¿No? Que tiene fiebre Y exantema en paralelo ¿Ya? Y descamación Lo cual no te menciona Eritema infeccioso ¿No? Primero que no va con fiebre ¿Ya? Y la rubiola Chicos Te tienen que mencionar Enopatías ¿No? Lo cual no te lo menciono ¿Muy bien? 158 ¿Cuál es la característica Del exantema de la rubiola? Ok Chicos Esta es una La única pregunta Que depende necesariamente De la distribución ¿Ya? Y la característica Del exantema Yo te dije en clases Que guiarte De las características Del exantema Sería lo último Que debes guiarte ¿Ya? Lo último Pero bueno Vamos a ver La única pregunta Que hace Desde hace más o menos 10 o 11 años ¿Ya? Muy bien Para rubiola Es un exantema Morbiliforme ¿Correcto? ¿De qué distribución? Céfalocaudal Progresiva ¿Ok? Voy a marcar la letra D Porque es morfiliforme ¿Ya? Y además Porque es Céfalocaudal Si eso es verdad Y progresiva ¿Ok? Letra D Entonces Exantema Morbiliforme De distribución Céfalocaudal Progresiva ¿Ya? Característica de rubiola ¿Correcto? Muy bien La afectación cutánea Que se caracteriza Por exantema Pequeñas máculas Rosadas No puriginosas Que ecualesen Y ganglios cervicales Y suboccipitales palpables Corresponden a Ok chicos Miren Esta es una pregunta Para recordar lo siguiente Algo que ya les enseñé He creado un método Para poder responder Preguntas de exantema En aquellas que tú dudas Que si es rubiola O es otra ¿Ya? Ya te he dicho Lo primero que tienes que hacer Es identificar Que es una pregunta de exantema ¿Ya? Entonces va a haber un componente Que es exantema No mires por favor Que color tiene No mires la distribución Ok No mires si pica o no pica ¿Ya? No te guíes Solamente identifica Que es un exantema Nada más No mires las características Del exantema todavía Que eso sea lo último Que te debe ayudar El color La distribución Y si pica o no pica ¿Ya? Muy bien Más ganglios Ok Doctor ¿Puede ser rubiola? Sí Pero ten cuidado ¿Ya? Búscale si hay O no hay Otro signo Si hay o no hay Otro signo Otro signo Importante Por ejemplo Te digo Exantema Con ganglios Más signo La bofetada ¿Qué marcaremos ahí? Ahí marcaremos Por si acaso Eritema infeccioso Si te digo Exantema Con ganglios Que El exantema Apareció Al caer la fiebre Ya Guíate de eso Eso es exantema Súbito Otro Exantema Con ganglios Que hace chicos Línea de pastia Que hace Facia de filatov ¿No? Signo de la lija gruesa ¿Eso qué sería? Escarlatina ¿Entiendes la lógica entonces? Si hay otro signo Más importante Guíate de ese signo Importante Para marcar el diagnóstico Por favor ¿Ok? Doctor Entonces ¿Cuándo marcaré rubiola? Ah Cuando te digan Exantema Más ganglios Y nada más Si te dicen Exantema Con ganglios Y no hay otro signo Importante Ok Marca ahí recién Rubiola Ahí marca rubiola Claro Te puede decir Otros signos más Del exantema Que te apoyen A la rubiola ¿Ya? Si hay otro signo más Que apoyen a la rubiola Claro Seguirá siendo rubiola Muy bien Ahí está Entonces vamos a la pregunta Identifico que es una pregunta de exantema ¿Ya? Listo Pequeña mácula Rosada Doctor dice rosada Ya te he dicho No te guíes de eso Que sea lo último Que te debe guiar El color Si pica o no pica Etcétera La cosa que es un exantema Y tiene ganglios Cervicales U occipitales Palpables Esto ya te dice Ok Exantema Y ganglios ¿Qué sería chicos? Te dicen otro signo más importante No Entonces que sería Rubiola ¿Correcto? Rubiola ¿Ya? Yo sé que acá dice rosado Que te hace pensar en exantema súbito Rociola Yo lo sé Ok Pero así pregunta con Areme ¿Qué podemos hacer? Así que guíate ese método por favor ¿Ya? No marcaremos por eso exantema súbito Claro Si yo hubiera planteado la pregunta No hubiera puesto rosado No hubiera puesto el itematoso de repente ¿Correcto? Muy bien Listo Letra A entonces Rubiola 160 ¿Cuál de las siguientes no es una característica del sarampión? Ok Hablemos de sarampión chicos ¿Quién causa sarampión? Etiología Un paramixovirus Paramixovirus Que recuerda Este tiene material genético ARN ¿Correcto? ¿Cuáles son supródromos? Resfrío ¿No? ¿Cuál es el exantema? Es un empe También llamado morbiliforme Morbiliforme ¿No? Que generaliza al tercer día Y desaparece al quinto día ¿Y cómo desaparece? Con descamación fina También llamado furfurácea ¿Ya? Tratamiento simplemente sintomáticos ¿Ya? Recordad que también va con conjuntivitis ¿Ya? También va con conjuntivitis ¿Ya? Muy bien Prevención Complicaciones Primero Las complicaciones es Uno Lo que viene a ser Otitis media aguda Dos Neumonía Y también tiene una complicación grave Que viene a ser la panencefalitis Panencefalitis subaguda De Dawson ¿No? Panencefalitis Escalorosante subaguda De Dawson Complicación grave ¿Tiene prevención? Si hay prevención Si hay vacuna ¿No? Y tengo dos ahí ¿No? La SPR Y la SR ¿Ya? Muy bien chicos Eso es sarampión La complicación Te dicen ¿Cuál no es una característica? La complicación más frecuente De la otitis media Eso es correcto Su complicación más frecuente OMA Da lesiones morbiliformes Correcto Lo hemos mencionado Morbiliformes Las lesiones descaman De manera furfurácea Si También llamado fina Es correcto Generaliza el tercero Y desaparece al quinto día Correcto Y justamente hace Descamándolo Descamación ¿Es causado por un togavirus? No chicos El togavirus más bien Es de Rubiola ¿Ya? Por lo tanto La clave correcta O la incorrecta Sería la letra E La que no corresponde 161 ¿Cuál es el mecanismo de transmisión del sarampión? Chicos Mecanismo de transmisión del sarampión Chicos Todos los exantemas Se tramiten por vía respiratoria Gotita de Fluger ¿Correcto? Pero además Ponlo así entonces Todos los exantemas Ok Se transmiten por vía respiratoria Gotita de Fluger Ok Todos los exantemas Pero además Pero además Ok Ya Es como un extra esto Sarampión Ok Y varicela También Así como que también En una segunda opción Puede ser por contacto directo Por contacto directo ¿Ya? Doctor ¿Entonces marco la C? No pues ¿Cuál marcaría Entre la vía respiratoria Y contacto directo? Primero marcas Gotita de Fluger Vía respiratoria ¿Ya? Si no hubiera habido la B Yo marcaba no importa La letra C ¿Ya? Pero lo primordial Es vía respiratoria Obviamente Porque todos los exantemas Se tramitan por vía respiratoria Obviamente chicos Exceptando Kawasaki ¿Sí? Exceptando Kawasaki ¿Muy bien? 162 La causa del exantema Máculo popular Y tematoso A Este Están preguntando De Empe ¿Ok? En Empe Yo primero pienso En sarampión Y luego pienso En rubiola ¿Ya? Entonces marco primero Sarampión Herpes Hace Herpes simple Chicos Depende Que herpes simple ¿No? Tipo 1 Tipo 2 ¿Correcto? Y suelen hacer Vesículas Acá también Varicela Hace vesícula Umbilicada ¿Ya? No hace exantema Máculo popular Viruela Nada que ver Impétigo Lesiones milicéricas Lo cual no lo tiene Sería Sarampión ¿No? De los que hacen acá ¿Quiénes hacen Empe? Sarampión Rubiola También te puede hacer Chicos El eritema Infeccioso Por si acaso También ¿Ya? 163 La mancha de coplic Ah Recuerden chicos La mancha de coplic Es un signo patognomónico ¿De quién? Del sarampión ¿No? Del sarampión Y recuerda Que esta mancha de coplic Aparece justo Antes del exantema ¿Ya? Aparece justo Antes del exantema ¿Qué son las manchas de coplic? Son lesiones blanquecinas Grisáceas A nivel de paladar Disculpen A nivel de Cara interna de mejillas ¿Correcto? A nivel de cara interna De mejillas Muy bien Listo El periodo de incubación De sarampión Chicos ¿Es de cuántos días? Ok De sarampión Chicos Es aproximadamente 9 a 12 días ¿No? Bueno Acá dice 8 a 12 días En cambio No te confundas ¿Ya? De 10 a 21 días De 10 a 21 días Es el periodo de incubación Para varicela Esto más parece Para varicela Ten cuidado ¿Ya? Muy bien 8 a 12 días Es de sarampión Muy bien 165 a 165 Paciente varón De 2 años No recibió vacuna Dice Ok Si estamos en una pregunta De exantema Y te dicen No recibió vacuna Con ese dato Yo pensaré en 2 Pensaré en sarampión Y en rubiola ¿Correcto? Sarampión Y en rubiola Muy bien Presenta erupción En cabeza Tronco Y extremidades 4 días de fiebre Tos seca Y conjuntivitis ¿Ya? ¿Cuál sería lo primero Que voy a marcar entonces? Sarampión o rubiola Primero Prefieren marcar Sarampión ¿Ya? Muy bien La clave ¿Cuál sería? Sarampión ¿Ok? No puedes marcar varicela Porque no te dice Lesiones vesiculares Umbilicadas ¿Ya? Kawasaki tampoco Porque no te habla De lengua roja No te habla Chicos De exantema polimorfo ¿Ya? Y rubiola Sería una clave Pero como segunda opción Primera opción Sarampión ¿Ya? 166 Para el control Y eliminación Del sarampión Se ha decidido Notificar todo Cuadro de erupción Máculo-vopular Generalizada Que dura 3 días Con fiebre Igual o mayor A 38.3 grados Celsius Acompañó De todo rino Rey Conjuntivitis A esta denominación Se conoce como caso Ok Chicos Recuerden Para las enfermedades Infecciosas Cuando yo tengo Criterio Epidemiológico O criterio Clínico ¿Ya? Criterio epidemiológico Y criterio clínico Eso se llama Chicos Caso Probable ¿Ok? Cuando tengo un caso Probable Yo tengo que pedir Exámenes ¿Ok? Si el examen Sale positivo O puede salir Negativo Ante un caso Probable Si el examen Me sale positivo Si el examen Me sale positivo Se convierte En un caso Confirmado En cambio Si sale negativo Se convierte En un caso Descartado ¿Ok? Por lo tanto Chicos ¿Cuándo diré Que es un caso Probable? En este caso Que están contando Una clínica Solamente Criterio clínico A Es un caso Probable ¿Ok? Letra B No puedo decir Confirmado Porque no hay Exámenes positivos ¿Ok? Muy bien 167 Niña de 11 meses Conexantema Morbiliforme Cuando te escuches La palabra Morbiliforme Vas a pensar En sarampión Segunda opción Pénsale en rubiola ¿Ya? Como segunda opción Ya que la El sarampión Se parece A la rubiola Disculpe El rubiola Se parece Al sarampión ¿Ya? Muy bien El tema Tos en cara Tronco Brazos Presenta fiel De hace 4 días Tos exigente No me dice nada con eso Secreción amarillente Conjunctivas Ok va con Conjunctivitis Me apoya el sarampión Y la rubiola Cualquiera de los dos Me apoya Fosas nasales Eritema faringio Y escasos roncos En ambos en vitórax ¿Cuál es la gente Cosa más probable? Muy bien No me dicen Otro dato más Por lo tanto ¿Qué marcaré? Marcaré sarampión Primera opción Sarampión Virus de sarampión Que dicho sea de paso Recuerda que es un ARN ¿Ya? Muy bien ARN virus no ¿No? Parovirus B19 Tampoco pues no Parovirus ¿Qué hace? ¿No? Tu famoso Eritema infeccioso ¿Ya? Y no te cuentan eso ¿Ya? Ten cuidado 168 Lactante de 10 meses De edad Con 6 días De enfermedad Que cursa chicos Con fiebre alta E irritabilidad ¿Ya? Tos intensa Y exigente Coriza Ojos con Eritema Y secreción bilateral Exantema Eritematoso generalizado Ok chicos Ese ojos con Eritema Y secreción bilateral Te habla de Conjuntivitis ¿Correcto? Y exantema Eritematoso generalizado Te habla de EMP ¿Algo más me dan? No Solo te dicen EMP Y conjuntivitis ¿En qué pensaré Primero? En sarampión Piensa primero En sarampión Ok No puedes marcar Varicela Porque no te habla De lesiones vesiculares Exantema Subido Tampoco ¿Por qué doctor? Porque te tiene que decir Que cae la fiebre Y luego aparece Un exantema Y no te dicen eso Eritema infeccioso No va con fiebre ¿Ya? Rubiola Te tiene que decir Enopatías ¿Ok? Por lo tanto La clave sería Sarampión 169 Las principales complicaciones Del sarampión Son Ok Hemos dicho Que primero Es otitis media aguda Segundo Neumonía Y una grave Que viene a ser La panencefalitis Esclerosante Subaguda De Dawson ¿Correcto? Muy bien Púrpura fulminans Y gangrena No pues No voy a marcar eso ¿No? Letra B 170 La lesión vesicular Del exantema De la varicela Se caracteriza por ser Ok Hablemos de la varicela Chicos La varicela La etiología Viene a ser Virus de la varicela Soster También conocido Como virus Herpes humano Número 3 ¿Ok? Muy bien Su pródromo Es un resfrío Y luego aparece El exantema Que es un exantema Vesicular Umbilicado ¿De qué distribución? Distribución Céfalo Caudal ¿Correcto? Muy bien Distribución Céfalo Caudal Muy bien ¿Cuál es su Tratamiento Chicos? Recuerda que su Vesícula es Umbilicada Asesino de la gota de rocío Plemorfismo regional Tratamiento Simplemente Sintomáticos Aunque también Puede recibir Tratamiento específico Con aciclovir Idealmente Este aciclovir Dado en las primeras 24 horas ¿Ya? Muy bien Dentro de las complicaciones La complicación La complicación Recuerda Más frecuente La más frecuente Viene a ser pues La sobreinfección Bacteriana La sobreinfección Bacteriana Y dentro de ellas ¿A quién tenemos? Al impétigo ¿Correcto? Muy bien También puede ser Celulitis Por si acaso ¿Ya? ¿Tiene prevención? Si hay prevención Tanto inmunización Activa Como inmunización Pasiva La pasiva Es la gamma Globulina Para el virus De la varicela Soster Y la activa Es la vacuna Que ya lo tenemos En la norma técnica ¿Correcto? Muy bien Eso es varicela ¿Ya? Entonces ¿Cuál es la lesión Vesicular típica De este? De tipo Umbilicada Letra C ¿Ya? Muy bien Esa es la característica Importante 171 Infante Con erupción Máculo-vapular Que inicia En tronco Con alguna Vesículas Y costras Chicos Te dicen Vesícula Y costra Ok Cuando decen de Refrio Hace 7 días Ya está cantado Chicos Si dice Vesículas Y costras Voy a pensar En varicela ¿No? No voy a marcar Sarampión Pues Para sarampión Es empe No es vesículas ¿Ya? Niño de 5 años Con fiebre De 2 días De evolución Presenta lesiones Vesiculares Nuevamente Y todavía te dije Proriginosas En cuero cabelludo Algunas lesiones Eristematosas En tronco Pústulas Y costras Todavía te dice Muy bien chicos ¿Qué sería? Lesiones vesiculares Sería varicela Muy bien Todo se ha marcado bien acá Acude un paciente Con antecedente De cuadro De refrio Luego del cual Presenta vesículas Multivesículas Nuevamente Tu ves vesículas Marca el toque Distribución Céfalo Caudal Todavía te dice Si recibiera Algún sintomático Para la fiebre Y el malestar ¿Cuál indicaría? Ok Por esto Pienso en varicela Ok ¿Y qué sintomático Me sirve para la fiebre Y el malestar? Obvio Para Cetamol Prefiero utilizar Por favor Paracetamol Más que ibuprofeno ¿Estamos de acuerdo? Nenato de 7 días Con antecedente De varicela materna Una semana antes del parto Con lesiones vesículas En la piel Ah ya Dice que la mamá Tuvo varicela Una semana antes del parto Y el chivolo Dice que tuvo lesiones Diversas en la piel Ah no Si tiene lesiones En la piel El chico Se ha contagiado Tengo que dar Aciclovir ¿Correcto? Tengo que dar Aciclovir Al paciente Al recién nacido Tratamiento específico No le voy a dar Canciclovir Chicos Canciclovir ¿Para quién es? Canciclovir Es para citomegalovirus Por favor Para el virus Herpes humano Número 5 ¿Ya? Cambio de ciclovir Para varicela 175 Paciente de 8 años Que presenta varicela Al sexto día Enfermedad Presenta fiebre Y esfacelación de piel Presión arterial Se entiende que está baja Está hipotenso Es decir Está chocado Que no mejora con hidratación Ok Si está febril Hipotenso Pensaré que es un shock Séptico ¿Correcto? Es un shock séptico Muy bien Ahora De base Dice que tuvo varicela Si un paciente Tiene varicela Y luego me hace Shock séptico Significa que se ha complicado Con infección Y esa infección ¿Dónde está? A nivel de la piel Porque me dice Esfacelación de la piel Seguramente comenzó Con eritrodermia Que luego Comenzó a esfacelar A descamar Ok Chicos Si un paciente Viene con shock séptico Que luego hace eritema Y descamación ¿En qué pensaré? También te puede decir Cuando hace falla multiorgánica Estas tres cosas Me tienen que hacer pensar En una complicación Conocida como Síndrome de shock Tóxico Estafilocosico Que es una complicación O es una enfermedad Mediada por toxinas De estafilococo aureus ¿Qué toxina? La toxina De la estafilococo aureus Se llama pues chicos La TSST-1 De la estafilococo aureus ¿Correcto? Muy bien ¿Cuál es su tratamiento de esta? Su tratamiento de este síndrome Shock tóxico Estafilocosico Es manejo en UCI Para darle antibióticos Y manejar la falla de los órganos ¿Ya? Para manejar la presión arterial también Muy bien Por lo tanto ¿Cuál sería? Shock estafilocosico ¿Ya? No voy a pensar en encefalitis Pues no me hablan nada De clínica neurológica ¿Impetigo? ¿Te hablan de costas mielicéricas? No ¿Acaso también te dicen chicos Que tienen O pregunta ¿Que el impetigo va con hipotensión? No Nada que ver Celulitis Me hubieran hecho solamente Aumento de volumen No de escamación Facitis necrotizante Me hubieran dicho necrosis Lo cual no me comentan Pero la clara ¿Cuál sería? Shock tóxico Estafilocosico ¿Ok? 176 La complicación más común De la varicela Chicos ¿Cuál es? La complicación más frecuente De varicela Es sobre infección bacteriana Y dentro de ellas Impetigo Segundo puesto De repente Podría haber marcado Celulitis ¿Ya? Primero impetigo Y luego si quieren Marca celulitis ¿Ok? Letra C Otitis media aguda Recuerda que es una complicación De sarampión ¿Ya? Cerebelitis ¿No? Esa es complicación De varicela Cuando viene con ataxia ¿No? Ataxia aguda Complicación neurológica Varicela ¿Ya? Muy bien Vamos Niño de 4 años Con varicela De hace 5 días ¿Ya? Desde el día anterior Presenta una zona Phlogótica En mi abdomen derecho ¿Este también Dedicado cuál es? Esa Esa zona phlogótica En mi abdomen derecho Chicos Eso me entiende Que es una celulitis ¿No? Una infección de la piel Una infección cutánea Que es la complicación Más frecuente de varicela Muy bien Y ahí voy a pensar En estafilococo aureus ¿Correcto? Muy bien ¿Y qué me cura muy bien Para estafilococo aureus De la comunidad? Oxacilina Para que me cura Los masa ¿No? Los masa No voy a dar macrólidos Doxiciclina Tampoco ¿No? Penicilina G Puede ser una opción Pero no es la primera Es una opción Es verdad Pero no es la primera ¿Ya? Lo primero sería Oxacilina Más bien Si no responde con oxa Le puedo pasar a vancomicina ¿Ya? Muy bien 178 ¿Cuál es la complicación Chicos Más frecuente de varicela? Nuevamente Sobre infección bacteriana Es decir Infecciones de la piel Encefalitis También es una complicación Pero no es la más frecuente Neumonía También es una complicación Pero no es lo más frecuente Recuerda Encefalitis Viene con clínica de encefalitis Fiebre Cefalea ¿Correcto? Trastorno del sensorio ¿Ok? Convulsiones ¿Ya? Y dentro de la primera semana de evolución de la varicela ¿No? Clínica neurológica dentro de la primera semana de evolución Neumonía Recuerda que puede ser tanto por El virus de la varicela Sostel El mismo virus O puede ser por Una sobreinfección bacteriana ¿Cuál es lo más frecuente? Lo más frecuente es que sea sobreinfección bacteriana ¿Y qué bacteria doctor? Lo más probable es que sea neumococo ¿Ya? Neumococo ¿Muy bien? Vamos 179 Preescolar de 4 años Que llevado de emergencia Por dificultad para caminar y para hablar Ok Tiene entonces disartia Y tiene ataxia Trastorno de la marcha Y tal ataxia La disartia El nystagmus También puede tener Mare señala que una semana antes Hace una semana Su hijo presentó una erupción Una enfermedad eructiva Chicos Enfermedad eructiva Que luego me viene con disartia Y me viene con ataxia ¿En qué voy a pensar? Obviamente en varicela ¿No es así? Voy a pensar en rubiola chicos Complicación de rubiola ¿Cuál sería? Artritis Síndrome de rubiola congénita Púrpuras Esa es una complicación De rubiola Pero no la ataxia No la cerebelitis Eso es complicación de varicela ¿Ya? Recuerden chicos Si a ti te mencionan Que un paciente tuvo varicela Y hace clínica neurológica ¿Ok? Pregúntate ¿Cuándo hizo esa clínica neurológica? ¿Fue en la primera semana de evolución? ¿O fue después de la primera semana? En la primera semana de evolución ¿Ya? Si fue en la primera semana de la varicela O sea en su plena fase eructiva Ahí voy a marcar encefalitis ¿Correcto? En cambio si fue después de la primera semana Como es el caso clínico Pensaré que es una cerebelitis ¿Ok? Doctor ¿Con qué clínica de encefalitis viene? Ya te he dicho Fiebre Cefalea Trastorno del sensorio Convulsiones Clínica de encefalitis En cambio Cerebelitis Viene con clínica de ataxia Aguda Disartria Por ejemplo ¿Ya? En coordinación También ¿Ok? Muy bien Doctor ¿Por qué hace encefalitis? Ah Porque el mismo virus Llega al encéfalo ¿Por qué hace cerebelitis? Porque hay autoanticuerpos Que llegan al cerebelo Acá ¿Cuál es el tratamiento? Por lo tanto Acá es darle aciclovir En cambio acá Su tratamiento inicial Chicos Viene a ser Su tratamiento inicial Viene a ser pues chicos Observación Si es que no mejora Con la asociación Porque dura dos a cuatro semanas También puedo plantear Darle corticoides ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien Como este dice Que ya pasó una semana Voy a pensar en cerebelitis ¿Y la cerebelitis Viene con dificultad para caminar? Sí Viene con disartatranbía Entonces ¿Cuál sería mi diagnóstico? Cerebelitis por una Varicela La clave sería la letra C Varicela entonces 180 Para bajar la fiebre en niños El tratamiento con menos efectos colaterales ¿Cuál es? Ok Pasaremos a fiebre y sepsis ¿Ya? Chicos ¿Cuáles son? Para bajar la fiebre en niños El tratamiento con menos efectos colaterales ¿Cuál es? El tratamiento con menos efectos colaterales Son medios físicos Letra A Recuerden chicos Dentro del tratamiento para la fiebre Ok Su tratamiento Lo primero es medio físico Lo más inocuo ¿Ya? Medio físico Por 15 a 20 minutos Con agua tibiecita En un cuarto Con puertas y ventanas cerradas ¿No? Lo segundo Son los antipiréticos ¿Y hay que antipiréticos Debemos recordar? Debemos recordar Paracetamol Ok Y también ibuprofeno El paracetamol La dosis Recuerden chicos Que es 10 a 15 miligramos por kilo por dosis Es por dosis ¿Ah? Y acá 10 miligramos por kilo por dosis Me gustaría que te acuerdes ¿Cuál es la dosis máxima? Dosis máxima chicos De paracetamol 75 miligramos por kilo por día Y para ibuprofeno 40 miligramos por kilo por día ¿Correcto? Muy bien Ahí está Entonces acá la mejor clave Sería medio físico Si no hubiera habido medio físico Ya no importa Marcaba paracetamol Pero no es lo primero Por favor 181 ¿Cuál es la conducta de manejo Ante una niña de 10 años con fiebre? ¿Ya? Miren Imagina eso en su serum Llega a tu consulta A niña de 10 años ¿Ya? Que dice que tiene fiebre ¿Ya? ¿Correcto? Al examen no se haya nada llamativo No hay nada llamativo Que te Que te oriente ahí En el examen físico Excepto Una linfocitosis De 50% Uno de los linfocitos Mejor dicho Chicos Linfocitos O linfocitos De 50% ¿Te asusta? No A lo más De repente Sería un cuadro viral ¿Ok? Muy bien Y dice que no hay nada llamativo ¿Qué hacen en estos casos? ¿Qué hacemos chicos? A ver Veamos las alternativas ¿Le das antibiótico? No Si no hay nada llamativo Y tampoco hay neutrofilia ¿Lo hospitalizas? Nada que ver ¿Lo mando a la UCI chico? Este paciente No Nada que ver ¿Hospitalizo? Chicos Si no hay nada llamativo Al examen No dice que está Con mal estado general ¿Ok? No lo voy a hospitalizar Lo voy a observar Pero no lo voy a hospitalizar Solista prequirúrgico Estoy pensando En un proceso quirúrgico Manejo Ambulatorio Señora ¿Sabe qué? Lo trae mañana Para ver cómo está Y a cada día A ver si continúa Con la fiebre Conforme pasen los años En los niños Va bajando El nivel de linfocitos Y va aumentando El nivel de segmentados ¿Ya? Muy bien Ten cuidado por favor ¿Ya? Muy bien